Hola, buenas y bienvenidos una vez más al Europa en Series 4 aquí con nuestra campaña con Mongolia. Y bueno, en el capítulo anterior continuamos aprovechando la situación de nuestros antiguos rivales de Orden Libona y Lituania. Y bueno, hemos aprovechado de nuevo su desmembramiento para atacar a algunos países que se le habían liberado. No son guerras excesivamente importantes. Y bueno, lo que sí que hemos hecho una guerra un poco más importante es contra Gelre con el fin de hacer un corredor que vaya desde Bremen hasta Amberes. Además, también hemos arrastrado la guerra a Orden Libona. Por lo tanto, en esta guerra, pues, básicamente vamos a llevarnos todo lo que podamos de Orden Libona por separado. Y luego haremos un corredor por todo Gelre o incluso, igual hasta, intentamos casi una anexión. Ya lo veremos. Y nada, antes de nada deciros también lo que os iré. Y es que este capítulo ya lo he grabado. Solo que lo he grabado con el micrófono apagado. Y bueno, por suerte esta campaña no es en Iron Man. Y puedo volver a echar para atrás la serie, la campaña, y bueno, volverlo a grabar esto que ha salido mal. Así que, nada, me he percatado de algunos errores que estamos cometiendo en la guerra. Y es que estamos subestimando mucho a Orden Libona. Así que vamos a modificar un poco nuestros planes en esta guerra. Vamos a centrarnos en acabar primero la guerra con estos dos países de aquí, de Nogai y Astrakhan. Y después nos centraremos en Orden Libona. Así que, nada, en cuanto podamos enviaremos un poco más de ejército a esta zona. Seguramente quitaremos un ejército de aquí y lo enviaríamos aquí. Sí, de hecho casi, sí, lo vamos a hacer ya. Vamos a enviar un ejército hacia Orden Libona. Bien, estamos en guerra con Ming. Y creo que ya podemos firmar la paz, si no me equivoco. La paz de anexionarlos. En principio pensábamos hacer los vasallos, recordemos, pero... Los hemos echado atrás, dado que podemos anexionarlos y nos da el 73% de sobreexensión. Lo cual en esta serie ya estamos acostumbrados a esos niveles de sobreexensión. Y no nos preocupa excesivamente, así que, bueno. Vamos allá, vamos a hacerlos... Vamos a hacerles una anexión, como ya digo. Voy a poner este que mate a rebeldes. Y nada, el problema es que no sé si tendré poder administrativo para todo. Nos salen los cores muy baratos, con las ideas de Mongolia, pero... No sé si hasta tal punto, son muchas provincias. Ahora veremos. A ver. Macao. La acabamos de conquistar. Y bueno, por fin hemos acabado la conquista de China, ojo. ¿Cuántas guerras hemos tenido que hacer? Yo creo que más de... Más de cuatro guerras hemos hecho seguro. Igual esta es la quinta o la sexta guerra que hemos hecho contra Ming. Contra esa dinastía... Eh... China. Y bueno, por fin hemos acabado con su imperio que... Que nos ha llevado una buena parte de la serie. Así que... Nada, nada... Nada más empezar ya podemos celebrar... Esto. Vale, nos hemos quedado sin poder administrativo. Eh... Ah, vale. Solo me ha faltado una provincia, ¿vale? Perfecto. Pues en cuanto podamos la... La anexionaremos. La... Corearemos. Y pronto también anexionaremos a estos. Vale. Y tengo Hellrim. Y nos vamos a por Utrecht. Bien. Nuestra asedio de Moscovia. Eh... Bien. Pues en cuanto a esto... Enviaré un ejército. Enviaré este ejército a Moscovia en cuanto acabe el asedio. Vale. A ver si lo vamos a... Nogai. Y bueno, eh... De nuevo no tenemos para hacer todos los núcleos. Eh... Este ejército... No sé muy bien qué podemos hacer con él. Lo voy a dejar asediando por aquí estas provincias sin fuertes. De momento. Vale. Porque me he fijado que... Hasta acá. Tiene un fuerte nivel 4. Así que necesitaríamos muchas tropas para tomarlo. Y tendrá que ser con este otro ejército. Vale. Alguna reunión que sale por ahí. No pasa nada. A ver. Mataria por Moscovia. Un juego que puede estar más igualado de lo que parece. Tiene muy poca disciplina por culpa del karma. Pero bueno. Igual este... Si voy a uno que nos tiene más disciplina lo cogía. Pero... Creo que no hay. A ver. Vale. Tenemos... Uf. Tenemos una borrada de moral más. No hay con 8 contra 6 con 5. No sé por qué tenemos tanta moral. Tanta moral. Y... Como digo. Como ya me imaginaba. Cogemos muchísimo de disciplina. Tenemos 20% menos de disciplina. Eso es... Muy doloroso. Pero bueno. Parece que con la moral nos apañamos. Bien. Se va a estar acá. Ah, mira. Si podemos pilar este ejército ahora. A la vuelta. Y podemos seguir debilitándolos. Mejor que mejor. Ya les he ido con un poquito de moral. Vale. Es una muerta que era el consejero. No lo intentamos bastante bien de militar. Así que de momento voy a coger a este de uno. Que no vamos tan bien de dinero. Y si veo que no sobra el dinero. Pues ya cogería uno de más rango. Ojo. Les hemos aniquilado. Perfecto. Esto nos puede quitar muchos dolores de cabeza. Este ejército. Supongo que lo estarían. Reclutándolos. Los. De no hay. Bien. Vamos a enviar aquí la fruta. Porque Milán está en garra con nosotros. De hecho nos está ocupando Florencia. Y bueno. Así le subirá un poco el. El hastío médico. Vamos a convertir Constantinopla. Porque de momento estamos convirtiendo provincias al azar. Pero creo que es mucho más divertido convertir así provincias. Importantes. Vale. Caeó el sitio de Florencia. Tenemos que ir a un marco. Vale. Hemos convertido a Roma. Perfecto. Vamos a convertir a Atenas. Vamos a ir convirtiendo como digo provincias así curiosas. Importantes. Como Moscovia y tal. Moscovia creo que era católica. Uff. Más cuatro rebelión nacional. El disturbio nacional no nos interesa. Para nada. Eso se lo aseguro. Voy a activar este fuerte de aquí porque veo que lo podrían asediar fácilmente. Y como es nivel cuatro sería un tostón liberarlo. No sé si recordaréis el plan de la guerra pero hay que firmar paz por separado con Orden Libona antes que con Gelre. Así que cuanto antes sacamos la puntuación de aquí mejor. Y por cierto seguramente tomaremos provincias que no tengan núcleos lituanos porque por culpa de las ideas lituanas si una provincia tiene núcleos lituanos cuesta un 50% más hacer núcleo. Así que vemos que por aquí tiene alguna provincia con núcleo de lituanos pero por aquí arriba ya no. Así que vamos a pensar un poco ya la paz. Esta provincia se la voy a pedir seguro. Va a hacer un corredor de aquí a aquí. Esta es la capital. La podemos dejar. 27 y esto. 97 pues prefiero llevarme a la capital. Vale pues algo así. Vale. Cayó un nojeroz. Vale vamos a intentar liberar un ejército de estos. Ahí liberar. A iniquilar algún ejército de estos que vamos por ahí sueltos. Este líder me parece que viene de China así que. Vale. Ah y estoy pensando habrá que tomar primero estos dos fuertes que son los que están cerca de las provincias que queremos pedir. Ahí va. Pensaba que había cogido el ir que estaba aquí en China. El deusco lo he cogido. El dejelre no. Vale he cogido el de aquí. Vale pues ahora le ponemos este. Y volvemos a tener consejero muerto. Se dice el diplomático. Sinceramente me importa una mierda del diplomático. Así que voy a coger este alcance colonial. Solo por el punto extra. Porque el alcance colonial ya no nos importa nada. Y. Vamos a colgar esto. Y no me llega para esto. El mes que viene nos llega. Venga pues. No me interesa nada que hace bien eso. Así que. Les vamos a dar un paseo. A ver si lo podemos aniquilar. Y volver. ¿Cuánto le queda a la seguida a Estracana? Menos 14% todavía. Madre mía. Se nota que es nivel 4. Jalre está en más guerras. Como algún CIA y. Orgonia, Salfúrgago y Aragón. Vale. ¿Milan también está en carga con Aragón? No. Milán solo con nosotros. Vale. Milán sería bueno quitarnoslo de encima cuanto antes. Porque al ocupar Roma y tal es puntuación a nuestra contra. Pero bueno. Galicia aprovechaba para declarar la guerra a Lituanía. Bien. Esto estará igualado. Pero creo que podremos. Nos viene muy bien debilitarnos de esa manera. Vale. Todos los núcleos de China. Bueno. Todos, ¿no? Que hay alguno que acabamos de mandar a hacerse. Pero bueno. Eso significa que ya estamos preparados para la paz con orden. Y bueno. Que supongo que nos dará. Un 41% de su extensión. Recordemos que es no cobeligente. Y por eso no les podemos pedir tantas cosas. Vale. Aragón aquí. Está bloqueando a Holanda y tal. Así que. Nos va a ser más fácil tomarla. Eh. Perdonar. No permitamos que nos liviéen esto. Y perfecto. Cayó a Strachan. Pues firmemos paz con estos señores. Y no tenemos para hacer núcleos. Vale. Este sí. Va. Hostia. Vale. Perfiero los impuestos casi. Vamos a perder. En recaudación. Pero bueno. No pasa nada. De lo que más ganamos es de producción. Comercio. No ganamos casi nada. Tampoco tenemos núcleos muy importantes. Aunque. Depende de cuánto conquistemos a Hellrae. Igual. Aprovechamos un poco más eso. Y estoy pensando. ¿Vamos a enviar piratas? ¿Por qué no lo he hecho antes? Vamos a enviar piratas al canal inglés. Venga. Sí. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Para ver. Vamos a eliminar esto. Lo he liberado. Hay que tener el ejército muy dividido Pero hay que seguir machacándoles Vale, colicemos esto Y poco a poco acabemos con Siberia Aunque quedan 25 años Menos de 25 años Y aún nos quedan bastantes provincias Ojo, que puede que vayamos más justos de lo que pensamos En esto de Lituania En esto de Lituania, en esto de Siberia Este núcleo 122 Vale, dos meses más Uff, les hemos aniquilado a otro ejército perfecto Eso está muy bien Lo malo es que hasta que no tenemos estados fuertes No podemos negociar la paz Ya que Estamos pidiendo provincias que están cercanas Fuertes, así que Esto lo podemos dividir un poco más Que no va a pasar nada Tenemos casi todo el país tomado Así que yo creo que sí En cuanto a todos esos fuertes Es la clave Ah no, esperar Que dijimos que convertiríamos Chihuahuas importantes Vale, pues uno de estos ejércitos ahora Se iría a Helre Unos ejércitos de cuentacas Y creo que tiene que caer Y creo que tiene que caer Y el de Aroslav antes De poder renalar la paz Si no me equivoco A ver, vamos a mirar No, no es necesario Pero todavía no queda en paz Bueno, tampoco hay Tampoco hay muchos fuertes Vamos a tomar este antes Que tenía el 4 Tampoco hay muchas más provincias Que hacerse de Aroslav y tal Así que tarde o temprano Nos darán la paz que queremos Aquí ha sido el Drunkab En un force que necesitaría 24.000 Mira, vamos a hacer esto Esto nunca lo he hecho A ver, ¿cómo funciona? Oh, estamos 10 de poder militar Bueno Sale fuera Y se lo carga Vale Solo que por 10 de militar No me hace la pena Pero bueno Me hacía gracia probarlo Vale, pues ahora mismo No le veo ningún ejército Ni pequeño siquiera Estamos haciendo un buen trabajo Bien Me cago en todo Me cago en todo Ya querréis Tomar No me cago en todo No me cago en todo No es que me voy a entrar Está yendo por la India Parece que se le ha liberado Jampur Otra vez Este país lo conquistamos ya una vez Se les ha liberado a otros Pues este ejército De 12 cas Que teníamos antes Lo vamos a juntar Aquí hay 55 cas Lo vamos a juntar y lo vamos a Mantener por Siberia Por si sale algún rebelde en mitad de Siberia No tenemos que matar En recorrer Millones de kilómetros Bueno, millones no, pero miles de kilómetros No puede ser que todavía lo queréis Nos tenemos totalmente ocupados Prácticamente Bueno, aún les quedan dos fuertes Hasta que no caiga el último Esto no está oficialmente Bien Otra provincia No paramos de crecer La cual está muy bien Vale, 42% y menos 21% Joder cuánta solicitud De acceso militar Yo no los doy todos Que se maten, que se maten Todo lo que sea que se mate la gente A nosotros nos beneficia Aunque bueno Ahora mismo ya no dependemos Para nada De De lo que hagan otros países Y tal Como pasaba al principio De la serie Pero bueno Las cosas han cambiado mucho Desde el 1444 Bien, va a suceder Este país Lunenburg Porque estamos en guerra con él Y le podemos hacer un Flarex Aprovechando esa guerra con Henry Y bueno Es un poquito más de territorio Que incorporamos Perfecto Ya que hay paz Ya que lo habéis pensado Por el 3% No tendréis ninguna provincia No Podríamos cambiar esto un poco Pero va Vamos a dejarlo así Perfecto Lo de la que le viene Encima Heller Eh bien Nos salen muy malos Hacer los núcleos Perfecto Eh Pues lo de siempre Subir autonomía Y hacer núcleos Yo creo que El Hacer el núcleo de aquí Nos ha costado como 100 De administrativo Una cosa así Creo que vamos Vamos a gastar Más administrativo ahí Que en todo Lo que hemos conquistado Pero bueno Mejor Mejor El administrativo Lo necesitamos Vale Todo pedido Vamos a acelerar un poco El tiempo Ah Hemos Convertido a Moscovia Eh Que podemos convertir ahora A Neva Sería un poco El actual Bolugrado Hay Bolugrado San Petersburgo Eh Bolugrado Que digo yo Bolugrado Bolugrado Si acaso sería Si bueno Bolugrado Quizá la conocéis Por Estaligrado En fin Se me ha ido un poco La agonia Eh Bien Pues si puede ser Les Haremos un Fullarex A Helry Vamos tampoco A los tambal De su extensión Podríamos ir Mucho peor Esto es fuerte Nivel 1 Esto va a caer Vamos No hijos de puta Austriaza de acceso Oh Gracias No me esperaba para nada Que me fuera nada de acceso Lo digo en serio Es decir Me dais acceso Para tener un nuevo imperio Eh ¿Os habéis tomado algo raro? ¿No? ¿Seguro? Bueno Lo que sí Milán Milán Última Uy No se está siguiendo aquí Bueno No pasa nada Entre clases Y ahí no Madre mía Que ha seguido Más rápido Si señor Si me gusta Pues Un poquito más Vamos ahí Hincando el diente En Europa Yo no me lo puedo creer Esto Las coaliciones Está haciendo una risa En esta campaña No se Nos deben de tener Mucho No se Eso de ser asiático Mola mucho Eso es lo que Se mueve con dos Donde si leemos El rey La gente ya se cabreará Un poquito más 62% Lo malo le dará bastante Sobre extensión Así que Antes de firmar paz Habrá que esperar un poco Vale Un poco a que se hagan Los núcleos Vamos a esperar aquí La siguiente carrera Ya sabéis que será Contra Austria Unión personal Con el palatillado La siguiente carrera Será contra Austria Por tomar Viena Y Un corredor aquí Ya sabéis Que queremos Desmembrar El sacro Imperio Romano Queremos destruirlo Y para eso Habrá que tomar La capital Del imperio Que es Viena En estos momentos Esos modos Serían el siguiente Capítulo Un montón Este Aún hay que Firmar esta paz Bueno No sé por qué Voy con tanta prisa En esta guerra Si realmente Tenemos un montón De tiempo Hasta que se hagan Los núcleos Bien Lo que hoy sería San Petersburgo Se ha convertido O no sé ¿Qué podemos convertir? Hasta acá No sé 25 meses Para hacer excesivo Vamos a convertir Crimea a Crimea No sé Ahora que es así Con todo lo de Crimea Con el conflicto Las tensiones Y tal Pero bueno Vamos a convertir Crimea Eh ¿Cómo van a desarmar Esos núcleos? A punto de acabarse Perfecto Así es como Los quería ver Oh 1799 Vale Hay que tomar Uterts Que va a caer Ya de allá Perfecto Además Así Firmamos la paz Sin Bataliar Aunque antes De firmar la paz Vamos a hacer una cosa Esto Va a cabrear mucho Al emperador Así que vamos a sacar Nuestro ejército De aquí Porque seguramente Nos va a cancelar El acceso militar Y no me apetece Tenerlos como el embarco Vale Wow Es que estos son Muy épicos Vamos allá Wow Si es que hasta Pone Mongolia En medio grande Aquí en Europa Mola 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 Fijaos Podemos ir hasta la frontera De Francia Desde Corea Ah no 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 Es verdad No 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 Aún queda esto Es verdad No Podemos ir Hasta Hamburgo Desde Corea Y luego coger un barco Que te lleve a Bremen Y de Bremen Puedes volver Puedes seguir caminando Hasta Flandes Aunque ya sabéis Que un objetivo Que nos hemos propuesto En esta campaña Es tomar París Y estamos decididos A hacerlo Así que Tranquilos Que el corredor Será más grande De hecho Antes Estuve pensando Después de París Que podríamos hacer Y bueno No sé Que os parecerá Porque la verdad Es que Tampoco es que sea Muy ambicioso Lo que os voy a contar Ahora En cuanto a los núcleos Dejad en un segundo Que esto Es mucho A ver No puede quedar Los núcleos Aquí A ver Por cuanto no sale Holanda Por 31 Es que esto Está tirado Vale Lo malo Que es la autonomía Se queda al 100% Pero bueno No pasa mal Bien Una cosa que he pensado Es una vez que Ya habíamos tomado Viena Y habíamos tomado París Intentar hacer Un nuevo corredor Que bien fuera Por aquí Podemos atacar A Grecia Atacar Serbia A Bustia Y tal O bien que fuera Por Hungría A Lituania Hacer un corredor Hasta Viena Sí Podría estar Bien Es que una vez que Acabemos con Francia Con París También podemos ir A por Londres Bueno Quedan 20 años Tampoco nos va a dar Tiempo a hacer Todas las cosas Pero yo creo que Esas dos cosas Sí que nos va a dar Tiempo Así que igual Hay que Tener en cuenta Algún plan Para hacer algo más No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es de risa De verdad No entiendo Por qué No se mete en coalición Bien pues Vamos a dejar aquí el capítulo En el siguiente capítulo Creo que atacaría A estos de aquí Mientras se hacen Las reclamaciones Y la vez que estén Hechas las reclamaciones Nos lanzaremos Contra Austria Que el lanzatine Hungría Orden Libona Orden Libona otra vez Le va a caer otra hostia Orden Libona Pues bien Creo que la Orden Libona Ya la acabaremos De comer Al menos este cacho de aquí Vale Pues eso Atacaremos Moscovia Kazan Mientras se hacen Estos núcleos Y después Volveremos a darle Un bocado a Orden Libona Y lo que os he dicho En Austria Así que nada Vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Esta conquista De este nuevo corredor Bueno De este Esta nueva conquista Aquí en Países Bajos Por cierto Ahora en cuanto hagamos Los núcleos Puede estar Interesante Intentar Comerciar aquí Lo malo que tenemos Supongo que Muy poco mercantilismo 22 Está puesto abajo Aunque Inglaterra Lo tendrá casi al 100% Así que Puede que tengamos Bastante ilimitado El tema de comerciar Pero bueno Se puede intentar Tenemos unos barcos Por aquí Que están Haciendo el tonto Básicamente Así que Lo vamos a enviar Es que ya Ya hay tanto nodo Donde estamos metidos Que El canal inglés Aquí Bueno pues eso Vamos a dejar el capítulo aquí Espero que os haya gustado Dejar un buen like Si es así Porque estamos construyendo Verdadeas maravillas En esta serie Y nada Comentar cualquier cosa Como siempre Y nos vemos Dentro de unos días Con más Mongolia Aquí en el grupo Los recibís 4 Así que nada Un fuerte saludo a todos Y hasta la próxima Chao